Voices Rains 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 no es competencia lo que estás haciendo hermano es influencia que yo aplico salpico en el micro rico me lo llevo yo hermano no es coincidencia aplico y todo lo que yo suelto viene así si te escalo este millo de mierda parece salido del barro oh si 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 es que eres tan dulce el cabrón tiene cara de que no lo sufre y yo no sufro nada es verdad no te lo hicieras sangre estoy aquí hermanito no da el verde a tu madre tu sabes lo que te hago aquí yo no me haría todas las artes no es que si aún no olvides que tu eres fanfista de todo no es de verdad si el día es lo que sea de ti es un insulto y le sale la cidea le gusta que le dé cumplidos o le digan gonorrea a mi me da igual yo me paro pues donde sea me queda un hermano me queda un hermano oye oye me quieren cortar cazar matarme como a un oso otra vez se para ya me resulta sospechoso lo siento hermano aquel huracán no es de horus yo soy anubis el olfato vuelo al oro no lo comprenden porque esto es más desarrollado y descartes artes marciales lo mío instrumentales vamos todos los gramos que tocas todas las mierdas que invocas cuando vas a hacer algo teniendo al diablo al lado tiempo ¡Cámon! estaba dura esta bancaria siempre que lo lo che tengo que tener la mente al 100 estaba dura y son duras ¡Oye! ¡Está buenísima! ¡Ajúdenme en 3, 2, 1... ¡Pasa Sinaí! ¡Yo Sinaí, una réplica! ¡Muldáforo! 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 ¡Ajúdenme en 3, 2, 1! ¡Pasa Sinaí!